La Fuerza Pública se está preparando para desplegar dispositivos extraordinarios en puntos estratégicos para mantener la seguridad y la paz de la ciudadanía durante los desfiles y demás actividades de estas fiestas patrias. La Policía, la Fuerza Pública se prepara con un dispositivo extraordinario. Vamos a atender los eventos cívicos desde la avenida de la Antorcha, la recepción que se hace en Villamil y a entregarla hasta lo que ya es fuera de nuestra jurisdicción, que es el sector de Piedras Blancas, por ahí que va para la frontera sur. El objetivo es mantenerse alerta ante cualquier disturbio que pueda ocurrir, tomando en cuenta la cantidad de personas que se aglomeran en estas fiestas. Luego, en todos los eventos, hemos preparado ya un dispositivo, estamos en la preparatoria de un dispositivo extraordinario para poderle brindar cobertura al máximo, presencia y si no monitoreo, el máximo alcance a todas las actividades que tienen que ver con esa situación, sea desfile de faroles, desfile de estudiantes, todo lo concerniente al tema, ya estamos en la preparación. Asimismo, se le hace un llamado a la ciudadanía a mantenerse alertas, permanecer en grupo donde estén para que se ayuden y si ocurriese algo sospechoso, informar a las autoridades que estarán presentes con más cantidad estos días. Para ello, se van a desplegar la mayor cantidad de policías posibles en todo el cantón generaleño. Bueno, tenemos, tal vez un número exacto, no, pero sí tenemos, digamos, hacemos un recurso extraordinario, que sí, se busca una forma extraordinaria para tener en ese día la presencia del máximo y oficiales presentes para atender el evento. Hay que tener cuidado con las aglomeraciones de personas, un tropiezo puede convertirse en víctima de delito. Las aglomeraciones de personas constituyen una oportunidad para la comisión del delito, especialmente para los carteristas, los robadores de bolsos y celulares. En estos desfiles se deben tomar todas las precauciones posibles y no cargar con nada de valor, ya que los empujones y tropiezos que pudieran resultar naturales también son un modus operandi para el hurto o robo en tales espacios. Los bolsillos traseros de los caballeros, los bolsos de las damas que pagan el descuido y teléfonos celulares son los objetivos preferidos por estos delincuentes. En este tipo de delitos, los delincuentes actúan en grupos de dos o más personas que les sacarán provecho ante cualquier descuido. La prevención y la vigilancia serán los primeros pasos a seguir.